Creo que es positivo en cuanto a que se mejoró lo que se venía haciendo hasta el momento en este campeonato. El equipo tuvo la actitud de no dejar a Liga casi ninguna chance. Ellos obtienen el empate en la primera pelota que entra al área. En un tiro libre. Y durante todo el sumo tiempo, a excepción de la jugada del penal, algo fortuito para ellos ante el mal golpe del balón. Más allá de esa incidencia, tampoco dispusieron de situaciones. Para nosotros eso es positivo, ya que solo quedaba el hecho de tratar de hacer el juego que más le sirve a este equipo. El de la intención a jugar, a crear permanentemente. Y si bien ellos defendieron bien, no se tuvieron de repente todas las que se hubieran deseado. Igualmente, con los cambios del entretiempo, creo que en esa toma de riesgo, sacar un defensa, poner un delantero más, el equipo tuvo un poquito más de peso. Y bueno, creo que la sensación era intentar afinar un poco ahí en los últimos metros para obtener la victoria. Igualmente, igual que en el partido anterior, ante Nacional, de primera fecha, parece que este campeonato va a costar, va a costar hasta el último segundo. Y bueno, nos tenemos que hacer a ello y seguir la intención de mejorar. Rescato lo bueno del equipo que no se cayó, siguió yendo a apretar. Y bueno, es un merecido triunfo el que se obtuvo y alienta para lo que viene. Bueno, muchas veces uno imagina un trámite de juego y a veces dista, sobre todo porque algunos de nuestros componentes no encuentran el pie o no encuentran la ubicación. La idea nuestra era hacer juego interno con Gaibor, con Matamor, tratar de que Brian saliera a pegotear para encontrar la velocidad de Ayrton y de Romario en los extremos. Tratar de salir a uno o ambos centrales para que los anteriores mencionados buscaran las espaldas, esos espacios, esa espalda de la lateral. Pero ellos, bueno, se resguardaron bien, no dejaron que Gaibor y Matamoros influyeran tanto, que no giraran. Creo que sí lo pudieron encontrar el segundo tiempo el mismo Brian retrasando esos metros y Mondaine. Ahí se hizo un poquito más fácil. Pero, claro, eso, como decía, es lo que se pensó. El rival no dejó a ninguno de nuestros dos armadores tener esos metros de cara a la última defensa, por lo que tuvimos que hacerlo de aparentes. Igualmente, creo que los valores que se pueden encontrar pasan por los anímicos, que el equipo en todo momento jugó con la calcita alta, siempre con la sana intención de jugar, de ser protagonista principal. Y bueno, el equipo en nosotros nos deja tranquilos, ellos entienden de que nadie va a regalar nada en las 22 fechas y quieren jugar en la final. Así que van a ir minuto a minuto de cada partido en pos de intentar estar en esa final. Siempre la intención es poner el equipo que se considera más apto para la intención de ganar. Hoy le tocó a Juan, lo hizo muy bien desde mi punto de vista. Pedro venía de jugar por la selección y creo que no era necesario en ese sector del campo correr un riesgo de que se juntaran dos partidos en 72 horas. Ese es el motivo, la explicación del por qué no estuvo Pedro. En cuanto a Fernando Luna, creo que Matamoros había estado un poquito más chispeante en los partidos que le tocó y merecía ser titular desde el comienzo. Por eso, por eso, más lo bueno que trabajó esta semana, que la verdad es admirable, es el otro motivo, la otra explicación por el cual no jugó Fernando Luna. Para todo también podría ser del hecho de que lo importante son los puntos siempre y cuando se consiga de determinada manera. Y eso es lo fundamental para nosotros, lo determinante. Los puntos son importantes. Los determinantes para nosotros es la manera en la que se consiga. Porque es lo único, lo único que nos puede garantizar de que a futuro se puedan seguir obteniendo tres puntos. En cuanto a eso, si es de plena satisfacción para nosotros, nosotros no podemos ser más exigentes con estos muchachos, por lo que hablábamos en fechas anteriores, todo lo que encierra jugar en el meleco para muchos jugadores que vienen de equipos con otras aspiraciones quizás inferiores a las grandes que tiene nuestro equipo. No podemos ser exigentes en cuanto a que la respuesta sea inmediata o sea altamente satisfactoria. Entonces lo que tenemos que intentar es que sigan en esa búsqueda, que no cesen, pero también el resultado marca qué grado de confianza, qué grado de tranquilidad puede tener cada uno de los integrantes. Amalgamar todo, semana a semana, por eso es difícil también mantener una alineación. Quizás para el partido que viene también se determine cambio. Siempre con la intención de que el equipo que juegue sea una buena representación de lo que somos todos. En cuanto a eso que usted manifiesta de que ellos pueden haber declarado, sinceramente yo nunca hablo de algo que digan los demás, pero de los dos que usted nombró, ahí en Tony y Romario, este cuerpo técnico solo tiene palabras de agradecimiento por todo, por todo, por el sacrificio, por el esfuerzo, por el fuego. Hablo también de luna, de rama, de píris, de todos aquellos que se sumaron en esta aventura 2017, de todos, palabras de Marcos de Jesús, y no me quiero olvidar de nadie, Morales, palabra de agradecimiento por el esfuerzo del primer día que estuvimos en Uruguay en la pretemporada. La verdad que lo mismo que decía de Matamoros, lo mismo provoca una admiración en cuanto a esa entrega. Y futbolísticamente creo que no hay dos opiniones. Los opiniones han sido de lo mejor en el formato anterior y en lo que va de esta segunda etapa. Con activajos, lógicos, con buenos y malos momentos, pero ambos están en la situación de la selección. Y creo que es producto de lo que han hecho, mérito de ellos. Simplemente son los nombres que usted manifiesta y lo que tengo como opinión. Agradecimiento y valorizar lo que han hecho futbolísticamente si se tiene en cuenta que antes no estaban en la nómina de la selección nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!